Saludos a todos. Saludos a todos, en esta mañana, quiero hablar sobre dos puntos. El primer punto es lo que es el sacerdocio, es decir, la consagración, el ser, la grandeza del sacerdote. Y en un segundo punto, ¿cuál es la misión? El quehacer. Es decir, el primer punto va a ser la consagración y el segundo punto la misión. Dice San Pablo, te recuerdo que revives el fuego del don que hay en ti por la imposición de mis manos. Los sacerdotes somos seres humanos frágiles, pero hombres de fe y redimidos por la sangre de Cristo, fortalecidos con los dones del Espíritu. En esta humildad necesitamos reavivar el don que llevamos en vasijas de barro. Quiero proponerles en este jueves santo, día en que vamos a renovar las promesas sacerdotales, meditar en la grandeza del regalo recibido y así reanimarles en su ministerio. Se trata de revivir el don. El sacerdocio es un don. Hay que renovarlo. Lo primero es considerar que nuestra vida y ministerio son un don. Recordamos al mismo San Pablo, al meditar sobre el llamado a ser servidores de Cristo y administradores de sus misterios. ¿Qué tienes que no hayas recibido de Dios? Es verdad, todo lo hemos recibido de Dios. Todo es un don divino, signado por el esfuerzo humano. Los talentos que Dios pone en cada uno de sus hijos e hijas deben ser desarrollados, cultivados para dar la cosecha madura y sabrosa, la forma perfecta, el fruto bello que permanece. En el Evangelio, el ser humano que recibe talentos, es llevado a un momento de evaluación. Cuando el Señor pide cuentas de lo que le entregó. Así aparece en las parábolas y en el día del juicio. Dicha renovación del don recibido necesita estos momentos en los que no solo respondemos ante los demás, ante nuestros superiores o ante nosotros mismos, sino ante el mismo Señor Jesús que nos entregó el don del sacerdocio para lograr un fruto maduro, sabroso, nutriente, bello y permanente. San Pablo, en este día, nos invita a la renovación del don. En el contexto del Sínodo de los Obispos, convocado por el Papa Francisco, con el tema Los Jóvenes, la Fe y el Discernimiento Vocacional, recordamos una expresión inspirada en el empuje que San Juan Pablo II dio a la juventud en el contexto de la nueva evangelización y tomada por la pastoral juvenil latinoamericana, la revitalización de la pastoral. Este concepto de revitalizar transporta nuestra memoria hacia el encuentro de Jesús. Su gracia llenó de fuerza sanadora a muchas personas que ya se sentían desfallecer, incluso devolvió la vida a la hija de Jairo y a su amigo Lázaro. Muchos daban testimonio de que tocando al Señor se experimentaba una fuerza sanadora. El encuentro de Tomás con Jesús resucitado nos revela que esa sanación tiene gran relación con la fe en el mismo Señor Jesús. Traigo a colación a Tomás, apóstol, por ser un testigo oficial, entre comillas, del Señor. Tomás era uno de sus discípulos, pero he llamado por el mismo Señor a tocarlo, a tener una fe cierta, segura, abiertamente entregada al Señor. ¿Cómo revitalizar el corazón de un sacerdote, testigo oficial del Señor? ¿Habrá alguien entre nosotros, hermanos, que piense que no necesita tocar al Señor? La memoria que pide San Pablo es recordar que debemos renovar el don. Quiero recordar, y qué bueno que están las hermanas aquí, hijas de Santa Teresa de Calcuta, Quiero recordar a Santa Teresa de Calcuta, que ante la pregunta, ¿Cuándo decidió entregar su vida a Cristo? Respondió, luego de unos segundos de silencio, hoy mismo, hoy mismo. Una discípula santa nos ilumina en nuestra necesidad y nuestra memoria. Cada día es necesaria la renovación, hoy mismo. El tocar al Señor ha de ser un imperativo para todo aquel que quiera mantener el entusiasmo y la entrega de la vida en el amor. Por ello, quiero invitarlos a entrar en un momento de revitalización de nuestro corazón preliteral. Ojalá no caigamos en los pensamientos mundanos que nos invitan a ser valorados, a ser reconocidos. En ocasiones, asumimos el criterio del escalafón y pensamos que debemos ir subiendo en la escalera del prestigio, del poder o del dinero. Somos sacerdotes para servir a todos y por ello, en cualquier parroquia o labor pastoral, podemos desarrollar nuestro ministerio con humildad y dedicación, tratando siempre de servir lo mejor posible a nuestros hermanos, especial a los más pobres. Con toda humildad, hemos de estar dispuestos a buscar y recibir la ayuda que cada uno necesita para esta revitalización. Hemos de agradecer el don de la fe y pedir al Señor la fe que nos falta. Hemos de afirmar categóricamente nuestra fe en su presencia amorosa y llena de cariño. Hemos de buscar la manera de volver a entusiasmarnos en la tarea evangelizadora, pedir y cultivar la fortaleza en la caridad. ¿Cuál es la dimensión de tu vida que necesita ser revitalizada hoy? ¿Cuál es la dimensión pastoral que en ti necesita ser resignificada? ¿Quieres ser sanado y fortalecido por el Señor? ¿Cuándo tomarás la decisión de buscar la mediación necesaria y entrarás en acción? ¿Si no es ahora? ¿Cuándo? Hoy quiero invitarte en esta misa crismal en este Jueves Santo del año 2021 como Obispo de Granada a renovar tu compromiso a recuperar aquella motivación para volverla fresca y lo sana a entregarte con más entusiasmo a tu ministerio. Ustedes son, queridos sacerdotes, uno de los mejores signos vivientes de la madurez de sus comunidades. Tienen la gran responsabilidad de guiar y animar parroquias y grupos. San Juan María Vianney cuando hablaba de la sublime dignidad del sacerdocio que lo hará con frecuencia decía Oh, el sacerdote es algo grande. No, no se sabrá lo que es sino en el cielo. Si lo entendiéramos en la tierra moriría uno no de espanto sino de amor. Quiero recordarles en este momento el llamado porque al recordarles el llamado les voy a recordar el sí que ustedes dieron la respuesta. El llamado vocacional al sacerdocio ministerial es la voz de Jesús en el corazón de cada sacerdote. El timbre de esa voz nos es tan familiar que si escuchamos con atención en medio de los sonidos de nuestro tiempo podemos reconocer lo presente cada día de nuestra vida. Esa misma voz sigue llamándonos con la misma frescura de aquella época en que por primera vez emocionados y temerosos le dijimos sí a su invitación a consagrar nuestra vida. La vida es un camino hacia Dios nuestro Padre. sea cual sea la etapa en la que cada uno se encuentra el Señor quiere entrar en nuestro corazón para escuchar también nuestra voz con su timbre tan familiar para Él. A lo largo de todo tu peregrinar han sucedido ya muchas cosas. Jesús te había invitado a un camino de perfección tú dijiste sí y te desprendiste de cosas y relaciones. El tiempo tal vez años y décadas ha realizado su secuencia ininterrumpida y el día de hoy el tesoro de tu corazón contiene cosas antiguas y nuevas todas ellas como vivencias unas más penetrantes que otras pero todas han dejado huellas en tu corazón y rasgos en tu rostro. Muchas de esas vivencias esperan allí para que en los momentos de diálogo con Jesús sean convertidas en Eucaristía en experiencias que cultivan la sabiduría que el Espíritu Santo ha derramado sobre ti es necesario comentar lo que ha sucedido hasta hoy. Un día el Señor Jesús se acercó a caminar contigo y comenzó a hablarte de manera especial tal vez como nunca antes tú eras un adolescente o un joven con responsabilidades laborales y familiares seguramente con muchas ilusiones y una historia sencilla llena de contratos el Señor nos llamó viendo en nosotros las grandes posibilidades de ser las grandes ilusiones de una vida buena de virtud de justicia y de caridad era el Señor con sus pies llenos de tierra quien caminaba contigo por aquellas calles y caminos era el Señor con sus manos creadoras quien obraba contigo era el Señor con sus labios puros quien hablaba contigo era el Señor con su corazón divino quien dibujaba sueños e inspiraba con ellos tu vida el llamado fue personal dirigido solo a ti a través de un diálogo con Dios que solo tú conoces de seguro como el profeta respondiste que apenas eras un muchacho que no sabías expresarte pero corriste el riesgo y aceptaste recordar el llamado del Señor nos lleva a recordar nuestras primeras respuestas las historias de nuestros llamados son tan diferentes cuan diferentes son nuestros corazones algunos vivíamos en las cosas del Señor participando en algún grupo parroquial otros éramos muchachos no tan cercanos a la iglesia otros teníamos muchas heridas otros dudas éramos simplemente muchachos con mente joven abierta al mundo abierta a los hombres y a las mujeres abierta a Dios con muchas ilusiones aquella motivación juvenil de dejarlo todo para seguir a Jesús permanece se ha venido diluyendo con el paso del tiempo como podemos rejuvenecerla refrescarla fortalecerla definitivamente decirle sí al Señor no fue fácil pero no nos dimos cuenta tal vez tomamos conciencia hasta estar de lleno en la vida comunitaria del seminario cuando las exigencias formativas y las relaciones de amistad con los compañeros estaban fraguando sentimientos entre el gozo y la incertidumbre pensamientos sobre el camino que había que recorrer deseo de responder inteligencia de las exigencias proyectos de vida sobre una base de fortaleza interior que el Señor había preparado para cada uno de nosotros éramos discípulos iniciales pero libres quizá con dudas pero también con muchas ilusiones aún no éramos suficientemente conscientes de ser parte del pueblo en la mente joven aparecen los hechos aparece la respuesta a ellos y la propuesta hacia adelante aún falta la riqueza de la experiencia el desarrollo de la profundidad de la mirada y las experiencias de muerte y resurrección en las que el discípulo es fortalecido en su cuerpo y carne en su mente y corazón en su alma y espíritu la conciencia del pueblo aparece poco a poco de la mano del Señor luego nos preguntará si lo amamos poco a poco aprendimos a responder al Señor dimos los primeros pasos por la oración nos encontramos con nuestra inseparable y fortalecedora compañera de camino la liturgia de las horas intentábamos comprender el misterioso lo llamó para que estuvieran con él se trataba de la comunidad una invitación a salir de nosotros mismos pues no solo te llamó a ti en tu unicidad sino que también llamó a otros llamó a otras personas iguales a ti en dignidad y también en indignidad los compañeros seminaristas tu generación y los contemporáneos eran colegas algunos amigos pero todos aprendiendo a ser hermanos ellos compartieron las luces y sombras de la respuesta vocacional en cada etapa en cada día trabajado desde la mañana a la noche en cada noche de lágrimas y nostalgia pero también en cada estallido de risa y alegría en tantos momentos de juego en muchas pláticas de café y tantas experiencias de apostolado ahí estaban también los formadores hombres frágiles pero que querían cumplir su misión formadora de ellos recibimos cuidado palabra y luz de ellos aprendimos mucho algunos de ellos fueron verdaderos maestros de vida para nosotros con ellos experimentamos también el roce de la vida comunitaria la corrección la exigencia hasta el desacuerdo con actitudes y decisiones en la vida formativa nosotros los veíamos como señores ya avanzados en edad algunos realmente lo eran pero hoy podemos reconocer que eran personas relativamente jóvenes luchando consigo mismos tratando de abrirse camino en su etapa de vida y ministerio bajo la luz del espíritu tratando de aceptar y responder de la forma más adecuada a la misión encomendada muchas batallas ganaban algunas las perdían el blanco de sus canas reflejaba su preocupación por el seminario encomendado asumieron con entusiasmo con entusiasmo un ministerio que no tiene las mieles de la vida parroquial dios pague su generosidad por todo lo que nos cuidaron enseñaron pulieron e inspiraron en medio en medio de altas y bajas entusiasmos y heridas el seminario fue para cada uno de nosotros un tiempo de gracia del que podríamos contar innumerables aprendizajes y al que tenemos mucho que agradecerle cuáles habrán sido los aprendizajes más significativos de tu etapa del seminario te aseguro que te maravillarías al compartirlos pero también que es lo que más le agradecerías al seminario bien todo estuvo dispuesto para desarrollar nuestras personas como discípulos del señor jesús y misioneros de su evangelio cultivando en nosotros los sentimientos de cristo buen pastor que es la teología del papa san juan pablo segundo que el sacerdote es el buen pastor hasta que por puro amor gratuito suyo nos llamó al don y tarea del sacerdocio ministerial nos dio como misión lo que dice la pastora es Davo Bovis la tría múnera guiar enseñar y santificar a su pueblo como razón de ser su amor misericordioso como relación fundamental la comunión con él y con el pueblo como quienes aman a Dios sobre todas las cosas y al pueblo como pastores a la manera suya y como naturaleza específica de vocación el servicio desinteresado y total a la gloria de Dios y al sacerdocio bautismal de sus hermanos en especial de los más pobres no podemos desarrollar este don y servicio más que por mediación y en comunión con la iglesia cultivando un orden estable de vida con los deberes y derechos de un hombre que tiene ya cierto grado de madurez y es llamado a seguir dando fruto de fe unido a su Señor cada uno de nosotros necesita volver al entusiasmo de las primeras etapas de respuesta al llamado y de la ordenación sacerdotal el paso de los años nos ayuda a tomar conciencia y madurar gradualmente el don recibido provocando en nosotros gratitud y no soberbia conciencia de que el don recibido es gratuito y no un pago a nuestros méritos agradecemos que este regalo nos fue entregado por nuestro obispo por quien siempre debemos rezar y vivir en comunión de espíritu son cosas que nos recuerdan el sentido de nuestra vida en medio de la complejidad de los tiempos modernos y de la multiplicidad de posturas opiniones invitaciones y hasta reclamos de la sociedad que en muchas ocasiones provocan confusiones en nuestra propia identidad sacerdotal cada uno de nosotros podría expresar con claridad y desde lo profundo del corazón el propio credo de su madurez en la fe y en el ministerio cuáles puntos de tu vida sacerdotal aparecen con claridad en tu credo personal de modo que expresarán el grado de madurez alcanzado en tu camino con Cristo en medio de su pueblo y concluyo este primer punto diciendo algo que me parece muy importante creo que el principal enemigo en nuestro seguimiento al Señor como sacerdotes no es tanto nuestras fragilidades cuanto la ignorancia sobre nosotros mismos sobre lo grande que es el sacerdote que eso está a la raíz de estas fragilidades no pocas veces de las frustraciones en la vida personal pastoral se encuentran aspectos de nuestra historia modo de percibir y emocionarnos ante el presente que restringe nuestra libertad y capacidad de entrega llevándonos a la desilusión al conformismo a la autor referencialidad y exhibicionismo en el ejercicio ministerial sino es que a la tristeza y búsqueda de paliativos que no hacen otra cosa que alejarnos de aquel proyecto que un día el Señor hizo arder en nuestros corazones y el segundo punto la misión el que hacer cuál es el que hacer del sacerdote te llamó de dentro del pueblo nosotros somos del pueblo venimos del pueblo y nos llamó para estar con el pueblo para alimentarte de su amor a fin de luego dar testimonio ante el pueblo y acompañarlo con humildad mansedumbre cercanía capacidad de compasión y ternura Jesús dice aprende de mí que soy humilde y amable de corazón esa mansedumbre él era amable no regañaba no castigaba a la gente era amable siempre con mansedumbre cuando la gente lo insultaba aquel viernes santo y gritaban crucifíquenlo él permanecía en silencio porque tenía compasión de aquellas personas engañadas por los poderosos del dinero y del poder él estaba en silencio rezaba el pastor en los momentos difíciles en los momentos en que se desata el diablo donde el pastor es acusado pero acusado por el gran acusador a través de tanta gente tantos poderosos sufre ofrece vida y ora y Jesús oró la oración también le llevó a la cruz pero con fortaleza e incluso ahí tenía la capacidad de acercarse y curar el alma del ladrón arrepentido el señor Jesús se ha involucrado en la historia de cada ser humano en la historia de los pueblos en la historia de la humanidad él es el dueño de la historia y en su corazón están todas las personas en su individual individualidad cada familia cada barrio cada comarca cada municipio cada parroquia y cada comunidad con su presencia nos lleva a considerar la historia de nuestra iglesia diosesana obispos y feligresía unida como la historia del pueblo de Dios en este pueblo de Dios concreto fuimos llamados y a este pueblo concreto somos enviados para manifestación del amor de Jesús a la iglesia universal y a la iglesia particular el papa francisco nos ha invitado a retomar esta conciencia de ser pueblo y de gozar con alegría el hecho de formar parte de él ser iglesia es ser pueblo de Dios es necesario superar la mentalidad individualista la cual tiene dos desenlaces la melancólica indiferencia y la hiriente rivalidad ambas llevan a la tristeza y conducen al rechinar de dientes ser pueblo significa participar de la humanidad y entusiasmarse con la condición humana es verdad que en muchas ocasiones las contradicciones las incoherencias la injusticia la corrupción y el pecado nos llevarán a alimentarnos y decepcionarnos de la humanidad pero quien ha penetrado en las profundidades de su condición humana podrá reconocer y valorar el brillo de la gracia divina pues esta gracia bajó a estos infiernos antes que nosotros y de alguna manera ahí nos esperaba para arrancarnos del remolino de tristeza desesperanza y oscuridad en que en ocasiones cae nuestra sociedad ser pueblo es reconocer nuestro origen fuimos llamados fuimos convocados capacitados para vivir juntos y apoyarnos en medio de tanta dificultad hermano sacerdote ser pueblo es amar al pueblo amar la comunidad con sus luces y sombras hermano sacerdote si en tu corazón han crecido la indiferencia hacia el pueblo y se ha crecido la rivalidad con nosotros tus hermanos demos un paso juntos un paso a la esperanza en que podemos ser más hermanos ser mejores hijos de Dios y vivir juntos buscando una verdad más clara una mayor justicia una esperanza cierta y una caridad concreta platiquemos no tonteras platiquemos de lo que sentimos de lo que nos preocupa de lo que nos alienta no hagamos guasas sino que compartamos nuestros miedos y angustias nuestras alegrías y esperanzas fuente de gran esperanza es el hombre que cumple su deber que realiza su misión que hace su tarea que termina su trabajo que es responsable responsable quien lo hace fortalecido por la gracia del Señor logra esperanza alegre para su pueblo eso estamos llamados a ser hombres de esperanza alegre y contagiosa entre tantas propuestas en el mundo recordemos que nuestro principal nuestra principal tarea es el anuncio gozoso de la llegada del reino de Dios la principal tarea es pues que todos los seres humanos conozcan el evangelio de Jesucristo el hijo unigénito de Dios padre que nos envió su espíritu santo para dar testimonio de su amor misericordioso amor tan extremo y definitivo que es un amor de cruz y entrega de la vida frente a la muerte pero más fuerte que ella pues es un amor de resurrección la dedicación a la principal tarea que les he mencionado nos llama a la entrega total algunos dirán profesional como persona que conoce que ha desarrollado las habilidades necesarias y que ha llegado a la madurez de vida pero siempre en humildad para seguir aprendiendo y ganando más almas para Dios hoy se requiere de sacerdotes santos es decir dedicados a Dios expertos en las cosas de Dios no para cumplir imaginaciones humanas o del pueblo o de la autoridad o de sí mismo sino para descubrir la voluntad de Dios y seguirla desarrollando un esfuerzo sincero para realizarla en nuestra persona y animar al pueblo en ella siempre bajo el espíritu de comunión eclesial cumplir este deber es el gozo del corazón sacerdotal estoy consciente de que atender a una comunidad en nuestro tiempo es dejar la propia vida y aún así no tener contentas a muchas personas pero quiero que entremos en un tiempo de oración animosa para pedirle al Señor su luz y dejar que sea Él quien nos consuele nos ilumine y nos envíe creo que nuestra limitación no nos alcanza para ser quien dé solución a tantos problemas y necesidades que vive hoy nuestro pueblo tan azotado por constantes látigos pero somos sus sacerdotes y no lo vamos a abandonar que nos anime Cristo que nos ayude a entregar nuestro esfuerzo humilde y solicito que no nos propongamos conseguir el vano reconocimiento del mundo y los proyectos relumbrantes sino el corazón sencillo constante y perseverante de un sacerdote que lucha en su interior con sus propias pasiones y limitaciones el corazón de un sacerdote que trabaja para dar esperanza que participa de los gozos alegrías y esperanza del corazón de los fieles y lucha también con los ánimos humores sentimentalismos frustraciones resentimientos y reclamos que ellos mismos despositan en sus sacerdotes es nuestra cruz hermanos es nuestro altar nosotros nosotros no gloriamos en la cruz de nuestro señor jesucristo en ella está nuestra redención en ella habría nuestra salvación por ella somos llevados a la resurrección en el señor ningún poder del mundo puede con la majestad de cristo manifestada en un sacerdote que está ahí presente que sale a confesar que sale a visitar a escuchar que sale a consolar y a ungir que sale a predicar y a dialogar que sale a orar que sale a convocar a su pueblo para estar con jesús para construir el reino de su padre el pueblo espera esto de nosotros que seamos hombres de dios en medio de las luces y sombras que el mundo ofrece a las personas en nuestro tiempo los corazones necesitan la presencia de alguien que recuerde a jesucristo que hable que mire y de esperanza el sacerdote está llamado a tener los pies bien puestos en tierra a ser conocedor de las características del mundo en el que su comunidad vive y a donde ha sido enviado por cristo conocer al pueblo para comprenderlo y comprender para servirlo es la pasión sacerdotal así otro rasgo de un sacerdote buen pastor es saber discernir dedicando tiempo a la oración a la reflexión a la contemplación el discernimiento es un gran desafío en nuestro tiempo no es tanto un saber como un buscar ni tanto un solucionar como un inspirar el mismo papa francisco nos invita a no ser prevíteros guble que piensan saberlo todo que nunca se equivocan quienes son así toman el camino de la lejanía de sus hermanos siguen por el camino de la autosuficiencia se alimentan de resentimiento y terminan por aislarse en sus hermanos de sus hermanos prevíteros dejan de servir a los demás o tal vez solo sirven a algunos y se sirven inapropiadamente de otros el discernimiento necesita una persona cuerpo cabeza y corazón mente y espíritu en comunión con dios y con la comunidad contemplar y escuchar buscar y escrutar sentir y sentirse abrazados con otros y comunicarse adecuadamente con los hermanos el sacerdote debe ser un hombre siempre en camino un hombre de escucha y jamás solo tiene que tener la humildad de ser acompañado el discernimiento es fundamental para ir adelante y para comprender lo que está bien y lo que está mal son dos las condiciones para un verdadero discernimiento que se haga en la oración ante dios y que se haga confrontándose con otro una guía capaz de escuchar y de dar orientaciones cuando no hay discernimiento en la vida sacerdotal lo que hay es rigidez y casuística por lo tanto hay incapacidad de seguir adelante no sabe cómo seguir adelante todo se vuelve cerrado el Espíritu Santo no trabaja el Papa Francisco recomienda a los sacerdotes que tomen al Espíritu Santo como compañero de camino y dice que a menudo se tiene miedo del Espíritu Santo y se lo quiere enjaular y por último les pido también en este que hacer poner amor en la parroquia ya hemos dicho muchas veces que la parroquia dejó de ser tu finca no sos el capataz el que manda más cuando el reverendo Juan María Vianney recibió la parroquia en el pueblecito de Ars el obispo le dijo no hay mucho amor de Dios en esta parroquia vos procurarás introducirlo ¿y cómo hacerlo? regañando dando formación ¿cómo hacerlo? el reverendo Vianney patrono de todos los sacerdotes del mundo nos enseña con su ejemplo cómo hacerlo ya que en el silencio de la noche pedía al Señor en voz alta que tuviese piedad de su rebaño y de su pastor Dios mío decía concédeme la conversión de mi parroquia consiento en sufrir cuanto quieras durante toda mi vida si durante cien años los dolores más vivos con tal que se conviertan y regaba las gradas con sus lágrimas al despertar el día a la oración junto al cura de Ars junto a la oración junto el cura de Ars la penitencia si alguien pagaba por ellos Dios perdonaría más fácilmente a los pobres pecadores era pues menester a todas costas salvar las almas ánimo también dejemos que los laicos nos ayuden que los laicos hagan que los laicos recen por nosotros en las pequeñas comunidades hay ministerios de oración en más de 30 parroquias tenemos mosaire ojalá en las 61 parroquias tengamos mosaire el movimiento de oración por los sacerdotes que su misión es rezar por los sacerdotes que nos ayuden y formemos mosaire en cada una de nuestras parroquias este año queridos hijos sacerdotes el 11 de abril los voy a consagrar a San José y a la Conchita para que el maligno no no me los engañe muchas gracias y disculpen lo larguito pensé mucho varios días en comentarles estas 11 páginas lo tenía en 6 páginas lo tenía en 3 páginas lo tenía en 2 páginas pero yo dije me voy a ir por las 11 páginas aunque se aburran pero por lo menos para mí es importante haberles hablado de estos 2 puntos de la consagración y la misión muchas gracias y ahora hacemos la renovación de nuestras promesas sacerdotales las 6 páginas y así Gracias por ver el video.